Yo soy la voz de los que no la tienen. Soy la voz de todos los conejitos adorables del mundo y queremos decirles algo. Estamos cansados de que nos toquen. No somos muñequitos de peluche, ¿me escucharon? Sí, somos lindos, peluditos, suavecitas. Pero ya basta. Búsquense otra cosa para tocar. Toca la nueva satélite Click de la línea Touch de Toshiba. Una decisión inteligente, hecha para tocar. ¡Gracias!